Sebastián está sonando con su novia Daniela, en ese momento Gaviota llega a saludarlo porque ésta casualmente se encuentra en el mismo restaurante. Gaviota se puso muy mal al verlos juntos, pero tomó fuerzas y fue a saludar a Sebastián. Gaviota le dice que se vino a comer con una amiga y le dice a Sebastián que por qué está tan aterrado, pues éste se ve nervioso. Y le dice que no, nada, que es la impresión de verla. Gaviota le pregunta a Sebastián si es que no le va a presentar a su amiga, porque se imagina pues que son amigos. Sebastián la presenta y las dos chicas se presentan y Gaviota dice que Sebastián le decía a Gaviota. Gaviota le dice que ese nombre le suena, le pregunta si es que ella es psiquiatra o psicóloga y Daniela le dice que es psicóloga. En ese momento Sebastián las interrumpe y le dice que ella sabe muy bien quién es Daniela. Gaviota va tomando asiento en la mesa y le dice que qué bueno conocerla porque ve que ese tratamiento va bastante bien. Gaviota le pide una tarjeta a Daniela y ella le da el número de su consultorio y Gaviota dice, ay pues sí, yo sí decía a esta psicóloga toca recomendarla, pero se le ve bastante incómoda y celosa. Gaviota dice que qué chévere encontrar a alguien que lo atienda por ahí o no ahí en discotecas y en lugares diferentes porque qué jartos que son los consultorios. Sebastián le dice a Gaviota que se calme, mientras Gaviota dice, ay Sebastián yo estaría feliz de que me atendieran por ahí tirada en un cafetal. Y le dice a Daniela que ya se ha hecho un buen trabajo, pues no sabe la lidia que le ha dado con ese sonsonete que tenía Sebastián de que ella era la mujer de la vida, que era la única mujer con la que podía estar. Hasta que le hizo la primera, hasta que se casó y le dice que qué brioso es ese señor, pues que ese cuento se lo creyó hasta el gato. Y le dice que sí la felicita porque lo logró sacar del totazo de ese engaño en el que él permanecía. Y le dice que entonces ya que el locuro desea que pasen buena noche, Gaviota se va de inmediato de ese lugar con su secretaria muy nerviosa y con mucha rabia.